Narcos fue una serie en la que yo participé, estuve en la primera temporada, pero fue muy importante porque fue una serie completamente bilingüe y más en español que en inglés. Y ahí fue cuando Netflix dijo, ah, sí se puede, y empezaron a apostar más a otras lenguas y a hacer que la gente también se esfuerce. Y además tienen siempre la opción de poner subtítulos o de poner ya el doblaje de una serie, si no quieren leer los subtítulos. Pero sí, sí fue, sí ha sido un cambio radical que últimamente lo único que quieren es el acento, quieren que tengas acento y con tu acento natural no les importa, al contrario. Ahora me pasa que amigas latinas que no tienen acento, tienen que crear un acento, entonces también la están pasando difícil. Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención por favor hablaremos con Ana de la Reguera, actriz de cine, teatro, televisión y podcast, y más recientemente guionista y productora audiovisual. Ana es una de las actrices más importantes de México y en la cúspide de su carrera saltó a Hollywood a comenzar desde abajo. Ahí ha participado en películas como Nacho Libre y Army of the Dead, en series como Twin Peaks y Narcos y en podcast de ficción como Crónicas Oscuras y The Big Lie, entre muchas otras producciones. Actualmente está preparando la segunda temporada de la serie Ana, una comedia autobiográfica en la que reivindica el poder de las mujeres a partir de los 40 años y que ella misma produce, escribe y protagoniza. Con Ana hablaremos sobre su salto a productora bajo el lema, si no me dan trabajo me lo invento yo, de cómo la globalización audiovisual ha abierto la posibilidad de conocer más lenguajes, acentos y culturas, y del coraje que se requiere para hacer una película cuando el equipo está amenazado de muerte. Gracias por su atención. Hoy estamos en Toledo, en el marco del Conecta Fiction, un sitio en ebullición lleno de gente de la industria audiovisual iberoamericana que está entrando en contacto y haciendo negocios. Y yo tengo el honor de tener hoy como invitada a la gran Ana de la Reguera. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Roger, muchas gracias y gracias por esta plática, por invitarme, por tener la curiosidad de hablar conmigo. Es un super placer tenerte por aquí. Ana, en tu serie titulada Ana, que tiene un alto componente autobiográfico, dices muy al principio, desde que nací mi destino era estar frente a las cámaras y lo has cumplido a rajatabla. Sí. ¿Qué hace falta hoy, y digo hoy, pero esto es en el transcurso de tu vida, que seguramente habrás aprendido mucho, para captar la atención de la gente? Uf, ¿qué hace falta? Yo creo que lo que, no es que haga falta o sí, pero creo que lo que siempre hace que captes la atención es la verdad y es la honestidad y cuando las cosas vienen de una manera orgánica. Eso nunca falla. Siempre vas a conectar con la gente cuando vienes desde un lugar de verdad, de empatía, sí, desde un lugar de empatía por lo general. ¿Tan importante en estos días? Y luego hay como esta dicotomía, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, pantallas que son a lo mejor muy, aparentemente sinceras, ¿no? Como podrían ser las redes en donde subimos las fotos que sin producir las subimos desde nuestro teléfono. Y luego como súper grandes producciones, ¿no? Que también tienen su cuota, su gran cuota de pantalla, ¿no? Qué difícil es luego encontrar ese punto de contacto donde veas esa verdad, ¿no? Y sí, es muy específico. Yo me doy cuenta, por ejemplo, a veces es muy triste también. A la gente, por ejemplo, en mi caso como actriz, hablando a lo mejor de las redes sociales, les gusta y es donde yo me doy cuenta. Cuando conecto, cuando dices algo muy desde tu intimidad, desde un lugar sin apariencias, sin máscaras, siempre la gente va a responder. Pero a veces, por ejemplo, y ahí es donde siempre tienes la mejor respuesta. Pero a veces también es importante, por ejemplo, si estás presentando una serie o si estás presentando, yo en este caso tengo una fundación y, por ejemplo, estoy entregándole una casa a alguien o algo muy importante. La gente no, a veces no, tampoco conecta o responde de la misma manera. Y eso a veces es, a mí me saca mucho de onda porque dices, ¿qué tan importante soy yo para estarles diciendo que si hoy amanecí feliz? Eso, eso les prende mucho, pero después haces algo muy importante y nadie le hace caso. Entonces es raro, es una sensación muy extraña porque dices, entonces, ¿cuál es el punto? Este, de, estás haciendo algo por ayudar y nadie responde y estás haciendo algo superficial y todo el mundo responde. Pero esa superficialidad a veces viene desde algo real, entonces es cuando sí responden. No sé si me explico, pero sí, es extraño. Vamos bien, vamos bien. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que regresamos otra vez a Ana, tu serie, que tienes una frase bastante radical que dice, a los 40 años las mujeres se vuelven invisibles. Pero a ti parece que te ha pasado como lo contrario, ¿no? Correcto. Sí, es, es, es justamente de eso se trata un poco la serie, donde tenemos ese miedo como mujeres, en la sociedad, hablo en México, no sé si en España, creo que en Europa es menor. En México que eso, a partir de los 40, hay como esta sensación, o había esta sensación, sobre todo porque eso lo decía la generación de mi madre, ¿no? Donde sí te empiezas a volver invisible, ya no eres como la chica deseada, o ya tuviste hija, o ya eres mamá, ya pasas a otro plano. Y para mí eso, a mí eso me llamó mucho la atención y al contrario, yo me empecé a, yo me empecé a descubrir quién era yo a los 40 y es cuando, afortunadamente, menos invisible me he sentido, sino todo lo contrario. Entonces, eso es, es, es como esta sensación de que ya vas a llegar el miedo a esta crisis de los 40, el miedo a que todo el mundo te dice eso, y no es a mí, en mi caso y en la serie, conforme vamos a ver las siguientes dos temporadas, mi personaje se da cuenta, o Ana se da cuenta, que este, que no, que es más, es menos invisible que nunca, ¿no? Aquí lo que dicen es que los 40 son los nuevos 30. Sí, pero igual, yo creo que los 40 tienen que ser los 40, y creo que los 40 siento que nos tenemos que, tenemos que gozar de esta edad. No está nada mal. Oye, hay una cosa que admiro mucho y con la que me siento además muy identificado, que es que tu carrera se puede contar como a partir de saltos al vacío, ¿no? Sí. Estás en la cresta, hablan en Televisa y te vas a TV Azteca, la estás haciendo súper bien en TV Azteca y te vas a Hollywood, ¿no? Sí. Y ahí te topas con esa realidad de buscarte la vida como extranjera, ¿no? Sí. Y ahí en este cambio de país llegas a esta conclusión de que si no consigues el trabajo, te lo fabricas tú. Correcto. Y me parece, o sea, bueno, una súper solución. Pero me gustaría que nos contaras sobre todo esa última parte de la experiencia que tiene que ver con el mundo de la economía de la atención, que tiene que ver con tu trabajo como actriz y de esos castings, ¿no? Que hacías y que decías, no, es que, y que está reflejado también en tu serie. De, oye, vale, pero es un papel de latina, pero tú no eres latina. O no eres tipológicamente. Exactamente, suficientemente latina. Sí, la verdad es que, como bien lo dijiste, y gracias, nunca antes nadie lo había puesto, lo había resumido de esa manera. Pero sí, ha sido como volver a empezar muchas veces en mi vida, ¿no? Desde antes, solamente antes de irme a Veracruz, donde estaba muy bien ya también, a irme a la Ciudad de México. Me faltó uno. Te faltó, no, pero bueno, pero te agradezco todo lo otro porque nadie lo había puesto de esa manera. Y sí, también lo que dices tú, de pronto de tener una carrera como actriz ya establecida, entrar a una nueva carrera que es el escribir, el ser showrunner, crear una serie, producir, fue completamente nuevo y, como dices tú, es entender de otro lado lo que hablamos de, ¿cómo lo llamas tú? La tensión. La economía de la tensión. La economía de la tensión. Y lo he visto muy reflejado ahora como productora, por ejemplo, en unos años, en dos años, la primera temporada de Ana tenía 10 capítulos. Le fue increíblemente bien. Y en dos años cambió cuando a mí, por ejemplo, el Network, digamos, o la OTT, me dice, ahora son seis episodios, es el número. La gente ya no ve más de seis episodios. Y ese es el número mágico que han encontrado. Donde la gente no puede, por la economía de la tensión, no puede y no quiere invertir tanto tiempo en algo porque hay demasiado allá afuera y su expande de tensión es mucho más corto de dos años para acá. Antes, es más, los Network Shows tenían como 23 episodios, después se fue a 13, después se fue a 10, ahora son seis y cada vez también los episodios son más cortos. Entonces, es increíble cómo se ha modificado todo en solamente dos años. Y hay otro cambio que mencionabas en alguna ocasión, de que antes esa tipología y ese acento mexicano, latino, era una cuestión, o sea, antes de las OTTs, era como, no, pues que tiene este acento y no estamos buscando papeles de ese tipo. Y en cambio ahora... Todo lo contrario. Se valora, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, de hecho, eso fue lo que me sucedió a mí. Al llegar a Los Ángeles era como, nos encantas, pero tiene acento. Queremos una latina sin acento. Era todo el tiempo, ¿no? Alguien como Jennifer López o Jessica Alba o Ivaga Longoria, que son latinas nacidas en Estados Unidos. Y estaba Penélope y estaba Salma, pero ellas como ya cubrían ese mercado y ya no querían como... Era lo que era. Y entonces era muy difícil entrar a un show porque no... Era un poquito más de esfuerzo el hecho de que la audiencia tuviera que escuchar un acento. Y ahora, justamente con la globalización, cuando ya se hizo esta apertura de mercado, por ejemplo, Narcos fue una serie en la que yo participé, estuve en la primera temporada, pero fue muy importante porque fue una serie completamente bilingüe y más en español que en inglés. Y ahí fue cuando Netflix dijo, ah, sí se puede. Y empezaron a apostar más a otras lenguas y a hacer que la gente también se esfuerce. Y además tienen siempre la opción de poner subtítulos o de poner ya el doblaje de una serie, si no quieren leer los subtítulos. Pero sí, sí fue, sí ha sido un cambio radical que últimamente lo único que quieren es el acento. Quieren que tengas acento y con tu acento natural no les importa. Al contrario, ahora me pasa que amigas latinas que no tienen acento, tienen que crear un acento. Entonces también la están pasando difícil. Los patos le disparan a las estrofes. Exactamente. Oye, y hablando de otro tema que tiene que ver también con la captación de la atención, aunque en esta una experiencia mucho más ruda, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco del rodaje de Traspatio. Que sé que, bueno, es una serie sobre los feminicidios de Juárez y del norte de México y que fue como un gran atractor de atención, pero una atracción, digamos, negativa, ¿no? Que fue un rodaje complicadísimo, por lo que entiendo, ¿no? Sí, fue muy complicada esa película porque estuvimos amenazados desde el inicio. Al principio no supimos. Ya cuando llegamos a Juárez las amenazas fueron muy directas, ¿no? Dentro del hotel había, en los cuartos había flores, arreglos de flores de muerto y fotografías de mujeres mutiladas. Fue una cuestión donde se paró el rodaje unos días y después dijimos, no, por eso estamos haciendo esta película. Y tuvimos que tener mucha seguridad, mucho cuidado, nos resguardábamos a las seis de la tarde, ya no filmábamos antes de que oscureciera y nos regresábamos al hotel sin poder salir por un mes. Sí, fue un rodaje muy severo. Qué fuerte, qué valientes y cómo, o sea, creo que aquello que llaman profesionalismo, ¿no? O sea, de ponerlo a prueba totalmente, ¿no? Porque me imagino que en una situación de esa tensión debe ser complicadérrimo el trabajar, ¿no? Sí, sí lo fue para los productores, para todos, pero por ejemplo yo me acuerdo mucho de lo que dijo el fotógrafo en ese momento cuando querían que lleváramos la película a otra locación. Dijo, no, es que yo acepto esta película porque nadie ha filmado en Juárez, yo quería fotografiar a Juárez. Juárez es un personaje, el desierto, o sea, por eso suceden los feminicidios, no por eso, pero una gran parte de lo que sucede en Juárez o lo que sucedía, eso sigue sucediendo desafortunadamente, es esta desolación del terreno, es un desierto completamente abandonado, gigante, donde puedes ir a una mujer y nadie la va a ir a buscar, nadie es, no, se necesitarían recursos que no los hay y la gente lo sabe y por eso es el abuso, ¿no? Oye, hablando de otro tipo de batallas, estudié también en Army of the Dead, que se llevó el Oscar Fan Favorite, que es un premio como al éxito comercial de una película, ¿no? ¿Qué tienen los zombies que le gustan tanto a la gente? No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo entré apenas a este mundo de los zombies con Army of the Dead, no tenía mucho contacto, y a mí me sorprende igual como esta fascinación de los zombies, pero yo creo que porque es algo que nos podemos relacionar, ¿no? Como esta cuestión de sentirte, de ser un humano, pero convertido como en... Sobre todo, por ejemplo, creo que tenemos mucho miedo a esta cosa que está sucediendo, como todo el algoritmo, todo esto, que nos convierta en zombies, ¿no? En ovejas, en seguir patrones que nos están dictando y volvernos nada más unos zombies. Entonces yo creo que eso, las películas de zombies reflejan mucho a la sociedad y creo que esa es la fascinación. Qué bueno, la verdad es que no lo había pensado así y sí es como una especie de, bueno, ahí estamos, así somos, ¿no? Y nos gusta vernos en ese plano. Sí, es como estar, digo eso, como estar muerto en vida, como estar, no tener una... No poder nosotros mismos decidir, tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Porque alguien más nos está, siendo como unos títeres, digamos, ¿no? Alguien más nos está manejando. Entonces, en su atención, por favor, el podcast, tenemos mucha gente muy interesada por el mundo de los podcasts y tú has hecho, por lo menos dos que yo sepa, podcast de ficción. Nos podrías contar un poquito, me interesa saber un poco la experiencia, tú como actriz, cómo se afronta, cuál es la diferencia de cómo se puede afrontar un podcast a diferencia de un rodaje audiovisual. Y luego tu experiencia como escucha, ¿no? De cómo percibes tú la historia contada de esta forma, ¿no? Con una cierta, tal vez mayor intimidad que una pantalla que te está llenando de colores, ¿no? Correcto. Sí, he hecho tres, de hecho tres. Y los tres han sido de ficción. Uno, que es un podcast muy exitoso, era la segunda temporada de Crónicas Oscuras, que a los mexicanos nos gusta mucho el terror, nos gusta mucho las historias. Es algo cultural, ¿no? Las historias de miedo, esta cosa que nos gusta que nos asusten, que escucharlas de noche, nos juntamos con amigos y nos gusta como contar esas historias del terror. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Fue diferente, esa fue interesante porque era mi primera vez y en el podcast de terror y sobre todo la gente que estaba involucrada en el podcast era algo como mucho más sobreactuado, digamos, y era raro para mí entrar como en esa convención. Pero a la gente, eso es lo que como, especialmente en ese tono de terror, es lo que conecta. Pero ahí me di cuenta que es como muy personal los géneros. Ahora terminé The Big Lie, que es una serie que hice para Audible, que es con Amazon, que tienen todos estos podcasts y audiobooks y todo esto. Y fue increíble, acabo, la escuché, me la gocé, la consumí. Y es una historia sobre los... Es un thriller con John Hammond y Kate Mara sobre el blacklist en Hollywood en los 40, 50, sobre donde algunos actores y gente de la industria de Hollywood fueron perseguidos por ideas comunistas, ¿no? Que creían que tenían o que tenían. Entonces, era como esta persecución y cómo acabaron las carreras de todas... Y todo esto es dentro de una película. Y esto es una historia real que se llamó Salt of the Earth, donde era una película sobre la injusticia sobre los trabajadores, sobre los labor workers. Y entonces, pues, dentro del sistema se pensó que tenía ideas comunistas porque querían unos derechos mucho más justos, ¿no? De todas maneras, es una serie increíble. Y a mí me gusta mucho escuchar podcasts cuando estoy haciendo otras cosas. Como que me... Yo siento que las personas no... Creo que hay que como que educarnos a sacarle partido o sacarle ventaja a los podcasts. Cuando vas en el coche, cuando estás lavando los platos, cuando te estás cambiando, cuando estás desayunando. Porque uno está a veces desayunando y estás con el teléfono en la mano viendo una imagen y te está cayendo la comida, no sé qué. Y literal, cuando escuché este podcast, no quería que acabara. Y de pronto me sentía más activa porque estaba yo en este mundo que yo me imaginaba, en este universo que me estaba imaginando yo, adentradísima en la historia, pero a la vez pudiendo hacer otras cosas. Y eso es de un lado. Y de otro, en momentos, igual, ¿no? Llegaba en mi coche y si tenía más tiempo me quedaba en el coche solo escuchando e imaginándome todo esto y era riquísimo también. Claro, nos activa la imaginación. Es como la verdadera realidad virtual. Escuchar un podcast, ¿sabes? Es lo que pensaba. Es como no necesitamos ponernos unos gogles y ver nada. Nuestra imaginación es mucho más fuerte que algo que es artificial. Nosotros nos podemos imaginar absolutamente todo. Y mucho mejor. Y mucho mejor, sí, sí, sí. Seguro. Y ahora te quiero preguntar un poco, más que como actriz, como productora, como guionista, como consumidora, entre tanta oferta que hay, y ahora nos comentabas un poquito, ¿cómo eliges qué quieres leer, qué quieres ver, qué escuchar? Es muy complicado para todos. Bueno, no lo sé. A veces me da como esta sensación de, o sea, ¿para qué hacer tanto? O estás aquí en un evento como Conecta, donde todo mundo quiere crear contenido. Claro. Contenido relevante, contenido que a la gente, que son sus historias, que a la gente le importa esa historia. Y uno a veces dice, este, guau, hay tanto mercado, ¿no? Claro, y aquí es todavía lo que no está hecho. Exacto, imagínate. Me genera muchísima ansiedad, ¿no? Decir, oye, aquí son un montón de cosas que traemos todos en nuestras alforjas, así, y que están por hacerse. O sea, y espérate con las que ya están hechas, ¿no? Exacto. Y eso se usa, pero después uno se encuentra en una plataforma y dices, no tengo nada que ver, ¿no? Es raro. No tengo nada que ver. Entonces, sí, creo que somos muy específicos en los que nos gusta o a mí. Pero de pronto también hay gente, hay muchísimas personas. Nosotros, porque trabajamos en este medio donde nuestros horarios son muy raros, estamos todo el tiempo como contracorriente, pero afortunadamente la mayoría tiene, pues, un horario mucho más estructurado donde tienen ese tiempo para, me quiero sentar, me quiero desconectar y quiero ver una serie y quiero salirme de mi mundo un rato. Entonces, la gente sí busca contenido todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros estamos, bueno, en mi caso, yo estoy como en esta, todo el tiempo viendo. Entonces, sí, cuando elijo es como tengo poco tiempo para ver las cosas. Entonces, sí te vuelves muy selectivo, ¿no? ¿Y de vez en cuando logras desconectar de todo? Sí. De hecho, es lo que trato de hacer siempre, de buscar todo el tiempo posible para poderme desconectar. Esa es mi, de lo que hablábamos hace rato. ¿Alguna técnica que tengas así de, no? Dejas el teléfono en un cajón, lo apagas, le pones un clavo o algo así. Trato los fines de semana, sobre todo. Trato de llenarme de muchas cosas entre semana, de poder hacer todo lo posible para que ya el fin de semana, y la verdad, a veces si me hablan un sábado desde, lo siento muchísimo, yo hasta el lunes voy a, puedo responder, pero no me voy a poner a trabajar en eso porque es el tiempo que uno tiene para poderse desconectar. Entonces, sí trato de hacerlo. Te voy a pedir una recomendación de algo, volviendo a la conexión, de algo que te haya sorprendido últimamente, una película, un libro, un disco, un podcast, algo que hayas dicho, uff, no sé, a lo mejor ahora en el viaje, sí, sí les recomiendo mucho The Big Life, que es mi podcast, no por mí, pero sí me gustó muchísimo. Y para mí, una película que mucha gente no ha visto, y para mí fue mi película favorita del año pasado, fue The Worst Person in the World, no sé si la pudiste ver. Está en la lista. Está en la lista. Esa película fue mi favorita, y ojalá, me pareció una belleza de película, y ojalá más gente la pueda ver. Ana, nos acercamos ya al final de la entrevista, y quería preguntarte, ¿en dónde está tu atención? ¿En dónde está mi atención? Yo creo que justamente, en la respuesta que te estaba dando ahora, mi atención está en, en el fin de semana. Mi atención está en, en poder gozar la vida, lo más que pueda, en trabajar, enfocarme, para después poder disfrutar y gozar, todo lo que uno trabaja. Entonces, siempre estoy viendo como, ok, me trato de organizar mucho, para decir, el sábado y el domingo voy a poder, eso, ver una serie, comer, tomar, fumar, dormir, hacer todo eso. En eso está mi intención, en esos días que espero con ansias, durante la semana. Y que nos lo ganamos. Que nos lo ganamos, exactamente. Oye, bueno, y ya por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Yo creo que te recomendaría a Luis Estrada. Ok, muy bien. Sí, estoy por estrenar una película con él, a finales de este año, y es de los, de los directores, y de las personas más inteligentes, con las que ha trabajado. Y él, sería muy interesante, él, en dónde pone su atención, es, es muy interesante. Y le dan el clavo. Y sé que además, y le dan el clavo. que tú tenías eso como una meta, correcto, personal desde hace mucho tiempo, ¿no? Era, yo le dije a Luis que, yo me fui a Hollywood para poder trabajar con él, literal, o sea, es un decir, o sea, no a Hollywood, pero me quise ir del país para que él pudiera ver mi trabajo, y que algún día me llamara. Y la expectativa, digamos, estuvo a la altura de la experiencia. Mucho más. Ah, ¿sí? Fue mucho más. Bueno, no sé si de su lado, pero del mío, sí, del mío, sí. Entonces, bueno, yo te recomiendo mucho que, que ojalá algún día puedas hablar con él. Perfecto, pues muchísimas gracias, tomo nota, y te felicito por haber conseguido eso, ¿no? Haber puesto esa meta y lo habrás logrado, además de todas las otras cosas que también has hecho, y lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo por estos minutos que nos has concedido. Gracias, gracias por todo tu trabajo, además, me ha movido mucho toda tu, toda la preparación que hiciste para esto. Ah, pues es una de las partes que más me gusta de, de este proyecto, que es el conocer a personas como tú y poder preparar estas entrevistas con esa. Bueno, pues es, pocas veces se ve algo así. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Igualmente. Saludos. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía, de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo, LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by el Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Llanoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.